¡Sabor para Arturo! Está buscando la escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer El niñito está llorando Mamita yo lo cargué El niñito está llorando Mamita yo lo cargué Entonces que está buscando La escoba para barrer ¡Ay Dios mío! ¡Los brujitos de Catemaco! Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer ¡Anda! Esto se llama Sabor Los Siete Latino Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Este es la escoba, este es la escoba La escoba para barrer Así, así ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y cuéntame Y ya no Siete latinos Eso Los Siete latinos Los Sabor Los Sabor Los Sabor Los Sabor Los Sabor para barrer, esta es la escoba, esta es la escoba, la escoba para barrer.